El sistema nervioso controla todo el organismo sin descanso, recibiendo información tanto del medio interno como del externo y mandando las respuestas necesarias para mantener un equilibrio permanente y unas funciones vitales correctas. Para ello, está constituido por un tejido especializado llamado tejido nervioso. Las células que lo conforman se llaman neuronas. La función de las neuronas es transmitir el impulso nervioso mediante impulsos eléctricos y mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Estas células tienen la siguiente estructura. Tienen un cuerpo celular o soma donde se encuentra el núcleo. Una prolongación larga y única que se ramifica en el extremo denominada axón. Y unas prolongaciones celulares muy ramificadas y numerosas, de pequeño tamaño denominadas dendritos. Tanto los axones como las dendritas se conectan con los axones y dendritas de otras neuronas a través de unas zonas terminales, donde se da la sinapsis, que es el espacio, como vemos en la imagen, en el que se intercambian neurotransmisores entre las células, que van a permitir que el impulso nervioso viaje entre las neuronas. Es un proceso complejo y en el que median sustancias químicas. Acompañando a las neuronas también encontramos otras células fundamentales, formando lo que se llama la neuroblía. Su función es dar protección, sostén y nutrición a las neuronas. Según si se encuentra en el sistema nervioso central o en el periférico, podemos destacar en el central a los astrocitos que ayudan a la nutrición y soporte. Y también oligodendrocitos que forman una vaina de mielina alrededor de las neuronas del sistema nervioso central. Esta vaina es un aislante que proporciona una correcta transmisión del impulso nervioso. En neuronas del sistema nervioso periférico encontramos a las células de Schwann, que se enrollan recubriendo el axón de la neurona formando la vaina de mielina. Estos axones así recubiertos se alargan enormemente y se reúnen en haces de fibras nerviosas que van a constituir los nervios periféricos, que se originan en el encéfalo o en la médula espinal. En el caso de los nervios motores, el final de estos axones puede hacer sinapsis con una fibra muscular para estimular su contracción o incluso con una glándula para activar su secreción. ¡Gracias! ¡Gracias!